Úlceras pépticas y bacterias, 1984. Nombres clave, Marcelo Donato de Mantua, John Licoudis, John Robin Warren y Barry James Marshall. En 1586, durante una autopsia, el médico italiano Marcelo Donato fue uno de los primeros en documentar llagas abiertas en el revestimiento interno del estómago. Hasta hace muy poco, se pensaba que las úlceras del estómago y del duodeno eran resultado del estrés y la alimentación. Hoy sabemos que la mayoría las causa Helicobacter pylori, una bacteria en forma de espiral que vive y medra en el medio ácido del estómago. La aceptación de esta bacteria como causa de las úlceras fue fruto de los esfuerzos de los investigadores australianos Robin Warren y Barry Marshall. En 1984, para convencer a sus colegas, Marshall bebió el contenido de una placa de Petri con Helicobacter pylori y cinco días después contrajo gastritis. Las úlceras causan dolores abdominales y vómitos de sangre. La perforación del estómago o del duodeno es un peligro mortal. Cuando Helicobacter pylori coloniza el estómago, provoca una inflamación crónica o disminuye la secreción de gastrina, que controla la cantidad de ácido estomacal. Helicobacter pylori se detecta por cultivos estomacales o duodenales, análisis de sangre en busca de anticuerpos y de heces en busca de antígenos y una prueba de urea en el aliento. El paciente toma urea radiactiva y, si se detecta dióxido de carbono radiactivo en el aliento, es probable que la bacteria haya digerido la urea que contenía carbono. Se cree que esta bacteria se transmite por la comida, el agua y la saliva humana. Sin embargo, sólo una minoría de personas con Helicobacter pylori desarrolla úlceras, ya sea por una predisposición genética o por la virulencia de una cepa concreta de Helicobacter pylori. El tratamiento de esta bacteria consiste en una combinación de antibióticos, compuestos de bismuto e inhibidores de la bomba de protones que reducen la acidez del estómago. En 1958, el médico griego John Lycoudis creó su propio tratamiento antibiótico para las úlceras, pero su obra fue ignorada por sus colegas. La aspirina, el ibuprofeno y otros saíne, antiinflamatorios no esteroideos, son capaces de causar úlceras. Los saíne disminuyen las prostaglandinas, moléculas semejantes a las hormonas, que normalmente estimulan la producción del moco que reviste y protege el estómago.